Y yo le decía, y yo le voy a dejar, y yo le decía, que no lo voy a pasar Papá, el amigo mío es leño, en mi barrio se hizo famoso Le decían, es blanco, es blanco, es camoso Rompe otro bar, es que rompe el negocio Y yo lo tenía como socio, y lo jota por hacerse gracioso Ay, ese blanquito, déjalo su pereja, ay, papi, coronel Y yo le decía, y yo le voy a dejar, y yo le decía, ay, no lo voy a soltar No, 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 que esto no va a pasar, y nunca pasó Una difícil, fácil, mi rap que se convirtió Lo que tú quieras conmigo, que no ando solo, ando con Dios Tú sabes lo que te dolió, que hasta lo disciplina a ti te soltó Y yo le decía, y yo le voy a dejar, y yo le decía, ay, no lo voy a soltar Te lo voy a decir, 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 te cae Como decía antes, si no es más de cinco, entonces no me ame, cha, 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 cha Chamaco, no te ame, que sube la, que sube la Qué otra pinta, que tengo otro flow Tú estás con chiste, que aquí no hay más, más por eso me te la tengo Y ya me voy a envío, y voy a transmitir No quiero bajarme con nadie, no quiero discutir Y Guarajani, y dale, bégate Y yo le mirá, pa' que te ponga los zapatos Dame a reparte los cordones Que son disciplina Todo el mundo es conmigo Y yo le decía Y yo le voy a dejar Y yo le decía Ay, no lo voy a soltar Y yo le decía Y yo nada, nada No, no, no Voy a retirar mi récord Plane el récord Paparrito, Diego Mi disciplina, disciplina De la calle pa' la esquina Que nos escatima El problema es El problema es Que todos los niños Codicen cariña Lo lloró, eso lo hice Bradley Van amando Mike Lo que brilla ¡Suscríbete!